Oye, ¿cómo que dice, guagua? Yo no espero nada de nadie pa' que no me falle. Tampoco confío en Panavalle y me ametralle. Todo el mundo se le dice, amigo, en la calle. Donde haya abundante envidia, mejor que calle. Yo sé lo que de mí tú esperas. Quieres que me lleven flores y que me prendan velas. Coge consejos en la vieja. Que los panas más cercanos son los que te bregan. Palabras que como golpe hieren. Cuando vienen de personas que en verdad tú quieres. Niño. La mando un sentimiento breve. Cantando pa' no llorar, pa' que más la me duele. El que no la vive no le entiende. Aquí se sufre, también se aprende. El más cercano te vende. Yo canto pa' no llorar, si confío me prende. El que no la vive no le entiende. Aquí se sufre, también se aprende. El más cercano te vende. Yo canto pa' no llorar, si confío me prende. Mamá huevo, rapa tu madre, yo luché por esto. Demi, di lo que tú quieras, me respeta y te respeto. Diablo, maldición, mi mamá tanto que lo dijo. No llévame de consejo a ti, mi mayor castigo. Ni una ni mil veces que me aconsejaron. Yo que no, que no, que no, que mis panas salen del kilo. Roncador, en cualquier momento ellos van a romper hilo. Tu mujer que te guarde el macuto puede ser tu enemigo. Son cosas que pasan, el que no la vive no la entiende. Hasta yo mismo estoy raro ya que no cuenten conmigo. Ojalá que no maneje yo con un chido de bloqueado. Uno un tigre por uno a veces hasta se siente usado. Tiene uno que frenar y mátale diez gente. Pa' que vean que uno la pone y digan que uno es desgraciado. Me han humillado, no es por nada ni rencor. Por ahí cosas que me han hecho que pa' dentro me he tragado. Yo me fumo un cigarrillo y digo, Dios, ¿pero y qué? Yo no soy perfecto, por ahí mucha gente que ayudé. Yo no le estoy sacando en cara, no estoy hablando de la ambés. Que no tienen valor ni siquiera pa' reconocer. Aquí se sufre y aquí nadie anda en nadie. No es cualquiera que se le llama amigo en la calle. El que no la vive no la entiende. Aquí se sufre, también te aprende. El más cercano te vende. Yo canto pa' no llorar si confío me prende. El que no la vive no la entiende. Aquí se sufre, también te aprende. El más cercano te vende. Yo canto pa' no llorar si confío me prende. Si fue tuyo y Bregan Palomo no te le confíes que te entran a plomo. Te envidian y quieren quítate el trono en la calle si somos homo. La avenida me enseñó lo suficiente. Ellos no te llegan pero ponen un cuero a venderte. ¿Qué vas a ver tú? Ni me entiendes de lo que estoy hablando. Mis sentimientos se me fuen volando. No ejecuto, ya yo mando. Papá Dios, tú me diste la bendición. Y estos palomos se llenan sin la razón. No la vive, no la entiende. Si no sufre, tú no aprendes. No un secreto, no es gotorra que el más cercano te vende. En verdad, tú eres mío. Entonces, ¿por qué te llenaste? Si cuando estaba en baja me alabaste. La vida es una y que vivirla pa' entenderla. Que uno nunca sabe qué es lo que no espera. Cuídate mientras puedas. Que en la calle lo que hay un trodé pa' lobo. Loco, por ubicarte y pisarte un rolo. El que no la vive, no la entiende. Aquí se sufre, también se aprende. El más cercano te vende. Yo canto pa' no llorar, si confío me prende. El que no la vive, no la entiende. Aquí se sufre, también se aprende. El más cercano te vende. Yo canto pa' no llorar, si confío me prende. La calle está tan picante que lo que ando moca. No tengo problema, pero la DMA tiene la gente loca. No hago tiempo en esquina. Tres veces me cambio la ropa. No es para qué hay, no me quiero ir. Cuando no me toca, el bloque no deja na'. Por eso me recogí. El que hace lo mal hecho pa' atrás lo va a recibir. Solté los malos coros y me monté encima de un beat. Soy de los pocos que su historia la puede describir. La envidia tiene a mucho que no lo deja vivir. El que tiene su oro ya no lo puede exhibir. Demasiada DMA, mantente bajo perfil. Estoy que me acuesto temprano, ya ni me gusta salir. El que no la vive no le entiende. Aquí se sufre, también se aprende. El más cercano te vende. Yo canto pa' no llorar, si confío me prende. El que no la vive no le entiende. Aquí se sufre, también se aprende. El más cercano te vende. Yo canto pa' no llorar, si confío me prende. El rapper. El negro. R.B. en la vaina. ¿Sabes qué es lo que es? Nada, hasta el movimiento paralelo. R.B. en la vaina.